Suena el rum rum de mi mundo marrón Doble reacción de realidad común Desde un rincón de mi habitación Primera fila solo para mí A mí me suena el rum rum de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación Mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema por dentro Tengo una obera que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo Que está dentro de mi espejo gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo crepando por tus cadáveres Preparo a medio camino para descansar contigo aquí Mi corazón sin ti Mi corazón sin ti Suena el Big Bang dentro de una canción Un universo que quieren hacer A mí me suena el show rum de mi mundo interior Que a mí me gusta que se escuche bien A mí me suena el rum rum de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación Mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema por dentro Tengo una obera que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo Que está dentro de mi espejo gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo crepando por tus cadáveres Preparo a medio camino para descansar contigo aquí Mi corazón sin ti Mi corazón sin ti Me suena el rum rum A mí me suena el rum rum A mí me suena el rum rum De mi corazón Me suena el rum rum Y de mi mundo interior A mí me suena el rum rum A ti te suena el rum rum A mí me suena el rum rum De mi corazón A mí me suena el rum rum Ay de mi mundo interior A mí me suena el rum rum A mí me suena el rumbyo, de mi corazón Dime Suena el rumbyo